Resumen al capítulo 48 Lógica de clases. Trata de las aplicaciones entre conceptos tomados como clases. D. Lógica de relaciones. Trata de expresar relaciones reales entre conceptos. E. Semiótica. Trata de los símbolos en sus relaciones consigo mismos, o sintaxis, con su significado, o semántica, y con el sujeto que los utiliza, o pragmática. 2. La logística se relaciona con otras disciplinas afines. A. Es una prolongación de la lógica tradicional, según piensan varios autores. B. Empezó con métodos matemáticos y ahora es fundamento de las matemáticas. 3. Los principales problemas y aplicaciones de logística son A. Es aplicable a los análisis de las matemáticas modernas. B. Ofrece temas de investigaciones a los filósofos y a los científicos. C. Es aplicable en cibernética. B. Empezó con métodos matemáticas. B. Empezó con métodos matemáticas. B. Empezó con métodos matemáticas. B. Empezó con métodos matemáticas.